La vida es una experiencia extraordinaria, pero lograr vivirla de la mejor manera solo depende de ti, de tu actitud frente a los retos que te impone. Dios ilumine tu camino, guíe tus pasos, te colme de bendiciones, éxito y todo el bienestar posible. Bienvenidos. El video de hoy, 3 puntos claves para lograr el éxito. En nuestro camino para lograr el éxito, tenemos que tener en cuenta 3 puntos fundamentales para lograrlo con mayor efectividad. Cuando ya hemos establecido unas metas, unos objetivos claros y sabemos lo que queremos lograr en nuestras vidas, solo nos queda trabajar duro para lograrlo y por eso debemos tener en cuenta 3 puntos claves para poder hacerlos realidad. El primer punto es la pasión. La pasión es una emoción intensa que nos llena de entusiasmo y gozo cuando hacemos algo que nos gusta. Es establecer un lazo, una fuerte afinidad al realizar determinada actividad. La pasión es el equivalente al amor por lo que hacemos y cuando realizamos una actividad con amor, cuando sentimos esa pasión por una profesión o labor, no nos será difícil dedicar tiempo y esfuerzo para lograr los mejores resultados. Cuando sentimos pasión por lo que hacemos, estaremos dispuestos a enfrentar retos y superar obstáculos con tal de ver nuestras metas alcanzadas. El segundo punto clave es la disciplina. La disciplina es un conjunto de reglas o normas de comportamiento para mantener el orden y cuyo cumplimiento de manera constante nos conduce a lograr nuestros objetivos. Ser disciplinado es mantener unos parámetros establecidos como cumplimiento de horarios o cronogramas fijados en las actividades que debemos realizar cada día para lograr nuestras metas. Y el tercer punto es la constancia. La constancia es mantener una voluntad inquebrantable continuada en la determinación de realizar una actividad. La constancia es la virtud que nos conduce a hacer lo que sea necesario de manera correcta para alcanzar nuestras metas propuestas pese a las dificultades, problemas o demoras en poder lograrlo. Ser constante es perseverar, es seguir adelante intentándolo una y otra vez. Eso sí, aprendiendo de los errores cometidos para fortalecernos en nuestro nuevo intento y manteniendo siempre una buena actitud frente a los retos. Recuerda que la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Por eso si combinas correctamente estos tres puntos claves, lograrás cumplir tus objetivos o metas. Así serás feliz y exitoso. Por eso analiza detenidamente qué quieres lograr en tu vida, ponte metas y dedícate a trabajar con pasión, disciplina y constancia. Y seguro lo lograrás. Que nada ni nadie detenga tu camino, pues tener éxito solo depende de ti y de tus decisiones. Así que no te quedes ahí del primer paso. Si te gustó el video, espero tus comentarios y me gusta, pues así me motivas a seguir adelante. Y te invito a que te suscribas a mi canal. Ayúdame a crecer en YouTube. Gracias y Dios te bendiga. Amén. Amén. Amén.